Como se puede observar en el gráfico diario que tenemos delante, el índice estadounidense cotiza en este momento en plena zona de resistencia, concretamente en la directriz bajista que une a los máximos decrecientes desde octubre y que coincide además con la media de 200 sesiones. De superarla en precios de cierre, la siguiente resistencia la encontramos a los 26.000 puntos. Por abajo, por el lado de los soportes, tenemos uno importante a la vuelta de la esquina, el focalcista de la sesión de este miércoles en los 24.580 puntos. Vamos a ver cómo cierra la semana el índice teniendo en cuenta además que esta tarde se conoce el informe de empleo, que siempre mueve con fuerza al mercado. Como curiosidad, añadir que tanto el Dow Jones como el S&P 500 presentan el mismo aspecto y los dos cotizan en resistencias, mientras que el Nasdaq está mucho más fuerte y ya ha superado las resistencias homólogas.